El Instituto Especial María Montessori Prácticamente en todos los sectores del Instituto Especial María Montessori se produjeron robos de cables y caños que, entre otros inconvenientes, trajeron aparejados la falta de energía eléctrica, servicios de comunicación y calefacción. Las autoridades de la entidad reiteraron su pedido a los vecinos para que denuncien cualquier movimiento sospechoso en el lugar. Después de 42 años en la institución, inició sus trámites jubilatorios Oder Peiretti, el histórico portero del ex Colegio Nacional. Comenzó en 1981, cuando el rector era el profesor Atilio José Sarini y fue, hasta estos días, testigo de cuanto ocurrió en la entidad, incluido el traslado a la sede propia en 1997, después que funcionara muchísimos años en la escuela normal. Ante las necesidades que detectó entre sus vecinos, Vanina Pira decidió la apertura de un merendero que funciona en Chaco 557. Allí se brinda la merienda de lunes a viernes, desde las 18, a niños de entre 3 y 12 años de edad, a lo que se suman dos cenas semanales. El Intendente Juan Manuel Moroni visitó las obras que servirán para dotar de agua potable a las últimas tres cuadras de la calle Independencia, que carecen del servicio. Anunció que posteriormente se continuará con otro sector de la ciudad, simultáneamente con la iniciación de la ampliación de la red cloacal, que tiene programada sumar 97 cuadras. Con relación a la reciente rotura de veredas y calles en Córdoba y Pellegrini, Germán Spilman, quien ya había hablado de imprevisión, le contestó al funcionario Ernesto Borrajeros, en el sentido que esa obra fue solicitada en 2019, y el municipio, antes de aceptar el proyecto, debió exigir que la constructora incluyera en los planes la conexión a los servicios públicos disponibles.